Es una canción que no tenemos en el repertorio habitual, es una canción que nos da riche mi última mujer. Que bebí, que te gusta mi corazón, y todo lo que allí solía latir, latía después por cualquiera como tú. Y quise cambiar de vida con la chica del segundo bella me, el segundo bella me, te imagino el traje de baño, sentada sobre una toalla y me fabrico otro recuerdo perfecto. Incluso a veces el cielo y el mar, son un machiste carente de encanto, como esas bocas que besas y no dejas huellas. Tienes todo lo que me puede ayudar, el pelo negro y los besos redondos, películas de verdad. Y quise cambiar de vida con la chica del segundo bella me, al segundo bella me, te imagino el traje de baño, sentada sobre una toalla y me fabrico otro recuerdo perfecto. Y quise cambiar de vida con la chica del segundo bella me, al segundo bella me, al segundo bella me, al segundo bella me, los hirietos prefieren la montaña, y en mi interior yo tengo una playa donde fabrico otro recuerdo perfecto. Los hirietos prefieren la montaña, los números de que me fabrico otro recuerdo perfecto. ¡Gracias!